Amigos de UCSG Televisión sean todos ustedes bienvenidos a su informativo agenda universitaria como siempre la mejor información de todo lo que se suscita en la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil mi nombre es Paula Kuhn y hoy pues vamos a conversar con el arquitecto Ronald Torres él nos va a hablar acerca de un webinar que compartieron los estudiantes de prácticas pre profesionales de la carrera de arquitectura y diseño muy buenas tardes cómo está arquitecto muchísimas gracias por estar con nosotros acá en agenda universitaria cómo estás Paula un gusto poder poder dialogar contigo en este en esta entrevista sabemos que este webinar es sobre la arquitectura sustentable desafíos y estrategias cómo fue la dinámica de este webinar y quiénes pudieron participar bueno en este caso pudimos desarrollar un poco el tema de la arquitectura sostenible con los estudiantes de la prácticas profesionales de la facultad y básicamente poder como lo dijiste en el subtítulo poder desarrollar el tema de estrategias y desafíos que implica implementar esta arquitectura en el día a día de nosotros como arquitectos comenten un poquito también acerca del desarrollo de los temas cuáles fueron pues ya decíamos desafíos y estrategias primero podemos comenzar hablando acerca de los desafíos a los que se enfrenta la arquitectura básicamente nosotros cuando salimos como de la universidad como profesionales el desafío mucho es poder llegar en este caso los clientes no sólo con la parte técnica formal o funcional de un proyecto también es importante llegar por la parte sostenible a qué me refiero con ello poder en base de estas estrategias poder desarrollar proyectos arquitectónicos sostenibles y sustentables con el con el medio ambiente y aparte de eso poder generar lo que se vendría a ser una arquitectura sostenible también hay diferentes puntos de vista en este caso desde el punto de vista también económico poder desarrollar estos proyectos estética funcionalmente y económica económicamente y sustentables con el medio ambiente a qué me refiero tal vez como económicamente si nosotros implementamos proyectos sostenibles también podemos ver desde el punto de vista económico poder bajar gastos de de servicios básicos gastos de luz agua para que estos mismos gastos sirvan tanto para bajar las tarifas servicios y también en este caso poder bajar el costo por ratearlo en un tiempo indicado para bajar el costo de la inversión que se dio con el proyecto dentro de lo que usted mencionaba se hace especial énfasis en el medio ambiente y muchos se han de preguntar arquitectura medio ambiente cuál es la relación y dentro de los desafíos que se plantearon cuáles podrían ser algunos de estos que involucren el medio ambiente generalmente el tema de la arquitectura sostenible o sustentable tal vez podrá sonar un término nuevo por el tema que estamos en el tema de la contaminación global el calentamiento climático pero este tema de sustentabilidad viene básicamente desde los años 60 y 70 que se llamaba el tema de la construcción ecológica y a raíz de la contaminación ha ido aumentando en este caso con el coño perjudicando al medio ambiente surgió la acelerada tendencia de poder crear esta arquitectura sostenible por ejemplo la arquitectura básicamente viene a ser eh una de las principales causantes de contaminación eh mundial y la idea es por medio de esta de estas estrategias que lo voy a decir a continuación poder mitigar esta esta contaminación global te pongo un ejemplo el setenta por ciento de la superficie del planeta es agua en este caso necesitar eh necesitamos dependemos un sistema hidrológico hizo y del cien del cien por ciento de ese setenta por ciento de superficie de agua el noventa y siete punto cinco es agua salada y casi el el la otra restante es está congelada y únicamente utilizamos el cero punto cero ocho de total del agua en el planeta y actualmente está ahí que está actualmente disponible para el consumo humano un ejemplo en reino unido tienen una media de ciento sesenta y tres litros de consumo por persona y con tendencia a ir aumentando entonces si empezamos desde la parte de la arquitectura en el tema por ejemplo del concreto utilizamos mucha cantidad de agua mucho desperdicio de agua entonces si comenzamos a tener prácticas responsables como arquitectos y constructores podemos ir bajando este consumo de agua por ponerte un ejemplo con el agua pero ahí podemos hablar de diferentes temas como el consumo energético el tema de 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 los servicios básicos el tema de un rendimiento térmico y poder adaptar eh el diseño para que un día un ejemplo el día de mañana nosotros construimos un aeropuerto la ciudad empieza a crecer entonces ese aeropuerto debe tener ese diseño adaptable para que un futuro pueda cambiarse y reconfigurarse ese aeropuerto y convertirlo un ejemplo claro es lo que vivimos ahora en Guayaquil el aeropuerto Simón Bolívar anteriormente llamado así eh es un centro de convenciones entonces se adaptó no se destruyó no se cambió se reformó obviamente pero las estructuras bases sirvieron para otro diseño adaptable ahí entonces obviamente en eso estamos evitando el tema de de contaminación al momento de demoler diferentes cargas tanto desde transportar un vehículo diferentes tipos de de cosas contemplamos para que el el desarrollo de ese diseño adaptable pueda adaptar también a la sustentabilidad no es una la importancia de de tener pues los diseños antes la construcción hacerla en base a pues planificando en un futuro si no y básicamente si empezamos con pequeñas cosas desde una remodelación pequeña hasta algo grande digo yo aeropuertos hospitales la idea es irnos adaptando para que estos principios de arquitectura sostenible puedan eh puedan generar los efectos deseados tanto económicos como sociales culturales y principalmente ecológicos que estamos marcando mucho el tema de la huella de la huella de carbono no con esta información arquitecto nos vamos a una pequeña pausa pero al regresar seguiremos conversando acerca de este tema tan interesante así que amigos de ucsg televisión no se despeguen de la señal de su canal universitario que ya volvemos amigos de ucsg televisión continuamos con más de su informativo agenda universitaria estamos conversando con el arquitecto ronald torres y él compartió un webinar junto con los estudiantes de la carrera de arquitectura y diseño acerca de la arquitectura sustentable desafíos y estrategias arquitecto conversábamos ya acerca de los desafíos a los que se enfrentan en este caso en los arquitectos ahora hablar también y ya hacíamos un pequeño avance de las estrategias que se pueden utilizar sí en este caso paula básicamente las estrategias pueden ser sientas dependiendo el criterio de los arquitectos o los diseñadores urbanísticos pero yo he tratado de resumirlas en cinco en este caso desde la parte estructural iluminación climatización lo que habíamos hablado un poco de los servicios básicos y también el tema del paisajismo en este caso el tema de la estructura como te decía que sea un poco adaptable tratar de utilizar materiales de la zona pero también un poco tal vez detallar un poco el tema de la iluminación en este caso a qué me refiero con ella generalmente uno cuando se realiza un proyecto tal vez el cliente dice arquitecto de la iluminación cuántas lámparas cuántos ojos cómo va a quedar la iluminación nocturna pero nunca pensamos en la iluminación natural a qué me refiero tal vez si ustedes los espectadores que están viendo en sus casas dentro de su hogar a las 12 del día a las 3 de la tarde a las 8 de la mañana qué parte de su vivienda se encuentra bien iluminada qué parte de su vivienda se encuentra oscura porque porque como arquitectos debemos de tratar de aprovechar esa iluminación natural para poder evitar el tema de de poder prender en este caso lámparas focos que eso implica un gasto energético y ese gasto energético se lo va viendo obviamente en la factura en la factura de electricidad pero si podemos nosotros como arquitectos poder cumplir estrategias para que la iluminación sea natural es a donde debemos llegar que la iluminación natural esté la gran parte del día obviamente hasta horas de de la de la tarde noche pero es como fundamental poder plantear como arquitectos la estrategia de poder iluminar casi un 90 por ciento de la casa con iluminación natural en las horas del día otro es el tema también de la climatización obviamente vamos a detallar un poco el tema de alimentación llegado a guayaquil porque obviamente en la parte de europa tenemos cuatro diferentes estaciones gracias a dios digamos estamos ubicados en un en una parte privilegiada que básicamente guayaquil sólo tiene digamos invierno y verano pero generalmente un clima promedio siempre entonces la climatización por ejemplo en guayaquil debería de tener de forma de ventilación pasiva que me refiero en la zona pasiva una ventilación cruzada que tengamos amplios vanos donde pueda renovarse tema de de ventilación y no tener que aprender en este caso el acondicionador de aire también obviamente si se encuentra sistemas activos que sean eficientes también con la climatización entonces son pequeñas estrategias que tal vez se escucha algo grande pero son sumamente básicas y como arquitectos debemos plantearnos ese desafío para poder generar este tipo de proyectos básicamente llegué hablando del tema un poco arquitectónico pero también el tema paisajístico poder desarrollar en este caso urbanizaciones o poder en este caso tener amplia vegetación que la vegetación proyecta sombras entonces nosotros como arquitectos urbanistas tener sombras es algo muy importante porque puedes tener lo que es el el tema de confort climático dentro de las aceras para poder caminar con sombras que es lindo poder caminar nuestra acera conteniendo un árbol en medio por poner un ejemplo que nos proyecte sombras es algo muy importante y que nos causa un confort confort térmico también el tema del paisajismo como implantación con estrategias básicas por ejemplo poniendo una pileta con agua climatizamos la zona naturalmente porque existe una renovación en este caso del aire que viene cargado con agua que nos permite como usuarios tener un ambiente de confort térmico adecuado así innumerables estrategias que puedo más o menos poder plantear en esta entrevista es sorprendente también porque son pequeñas cosas que a veces hacen una gran diferencia y justamente cuando usted hablaba de los espacios de la iluminación por ejemplo muchas veces en nuestro hogar nosotros nos damos cuenta de que no entra suficiente luz y es las lámparas con un millón de focos etcétera entonces a veces esas cositas pues sí podrían hacer un gran cambio dentro del medio ambiente correcto y básicamente si empezamos el tema de gasto energético vamos a sentirnos primero bien con la parte de confort como térmico pero nos vamos a sentir bien también en la parte económica porque la la planilla de luz va a salir un poco un poco menos creo que que al mes y son bastantes aspectos y bastantes factores entonces que que son parte de ese tema del que estamos hablando y en el corto se mencionaba algo que me pareció bastante interesante y era acerca de las certificaciones medioambientales que existen qué es esto arquitecto amplíenas un poquito la información por ejemplo actualmente existen varias certificaciones medioambientales obviamente una de las más famosas es la certificación lit que bajo sus siglas en inglés se vendría a ser liderazgo en energía y diseño ambiental es una certificación que tiene una reconocimiento internacional para edificios sustentables crea el consejo de edificación sustentable de eeuu en este caso se basan en en diferentes aspectos en este caso energía calidad ambiental interior innovación localización en transporte eficiencia en el uso de agua lo que habíamos comentado el tema de parcelas sostenibles materiales que van a implementar dentro del edificio y la priorización regional y la energía y atmósfera entonces éste se divide básicamente en cuatro certificaciones las list que vendrían ser la plata la oro y la pertina y la certificación básica que es la la normal una certificación y cada una ellas con puntuaciones la certificación platino obtendría aproximadamente ochenta puntos hacia arriba la oro de sesenta setenta y nueve la plata de cincuenta cincuenta y nueve y la certificación normal y de cuarenta cuarenta y nueve la idea es que en gran parte de latinoamérica se promueva este tipo de certificaciones porque nos permiten tener conciencia medioambiental ligado con economía y ligado también con el tema estético como arquitecto pero en este caso también es importante conocer prácticamente en ecuador si no me equivoco bordeamos los tres a cuatro pre edificios lit dos se encuentran en quito y uno en el aeropuerto de de santa cruz en galápagos que básicamente en el dos mil catorce fue le dieron la certificación oro que bordea entre los sesenta setenta y nueve puntos y fue el primer aeropuerto con certificación de carbono neutro de latinoamérica y el caribe así también hay otros certificados por ejemplo el certificado brin más ligado creo con el tema europeo es un método de evaluación y certificación sostenible de la edificación técnicamente más avanzado y uno de los líderes digamos dentro de los proyectos de certificados porque está desde mil novecientos noventa más o menos un pequeño resumen porque en realidad la idea es plantear como arquitectos diseñadores el tema de la de los beneficios de esta certificación en este caso la idea es que como había unas políticas gubernamentales para promover estos estas certificaciones y que tengan puedan tener un incentivo fiscal tal vez no es una idea que que tal vez deberíamos de plantear como ciudadanos a los gobiernos que están actualmente sean municipales o sea estatales con esta información arquitecto nos vamos a una pequeña pausa pero al volver seguiremos conversando acerca de este tema así que no se despeguen de ucsg televisión amigos de ucsg televisión continuamos en este el último bloque de su informativo agenda universitaria arquitecto justamente hablábamos de un tema que me pareció bastante interesante casi al finalizar el segundo bloque acerca de esas certificaciones medioambientales y bueno se me quedó por ahí una preguntita para este tercer bloque y es cómo promover también desde la academia el intentar a los futuros arquitectos en sus trabajos el querer obtener ese tipo de certificaciones cómo podemos promoverlo dentro de la academia básicamente yo creo que la academia sería bastante como para hacer prueba y error y como estudiantes tenemos el derecho de equivocarnos y de aprender por eso los docentes son la guía para para implementar este tipo de incentivos yo creería que tal vez como como universidad deberemos plantearnos crear concursos como existen otros en otras universidades europeas y norteamericanas de crear concursos de desarrollo de proyectos ecológicos y los ganadores poderlos exhibir y poderlos promulgar para que las entidades tanto gubernamentales como privadas puedan observarlos y tal vez implementarlos dentro de sus de sus empresas o dentro del incentivos gubernamentales o en ejes pero básicamente yo creo que hablando estrictamente la academia por medio de concursos porque porque así incentivamos al estudiante a ser competitivo y poder generar recursos académicos que sirvan para las sociedades básicamente yo vería desde ese punto de vista cómo podemos desarrollar desde el punto de vista académico y estudiantil como parte de la arquitectura también por qué es importante y lo hemos estado hablando durante la entrevista porque es importante también tener esta conciencia medioambiental al momento de pensar en los proyectos que se van a hacer porque si no básicamente como arquitectos proyectistas somos responsables del 75 por ciento del consumo energético mundial tal vez nosotros eh vemos que el transporte es el contaminante o que la industria es la contaminante pero no nos damos cuenta que las edificaciones bordean casi el 50 por ciento de la contaminación global la industria un 25 por ciento y el transporte otro 25 por ciento tal vez uno ve el rol del arquitecto como diseñador como constructor pero no lo vea a futuro te pongo un ejemplo el día de mañana construimos un edificio de viviendas pero nosotros lo vemos desde el punto de vista funcional formal pero no nos damos cuenta que va a pasar con este edificio de aquí a 20 años que tan alejado está de la ciudad que tanto consumo energético tiene que estrategia hemos hecho para bajar el gasto energético de cada departamento son pequeñas cosas que tenemos que ver como arquitectos no sólo en el momento del diseño y la construcción sino que tenemos que ver a futuro cómo vamos a implementar la estrategia para que el edificio tenga una baja un bajo consumo energético entonces tratemos siempre de ver y va para todos los colegas y futuros profesionales que ven este programa de poder implementar estrategias para que nuestros edificios nuestras construcciones puedan implementar estrategias medioambientales y poder que el edificio tenga una bajo un bajo consumo energético esperemos con una carga cero en europa se está implementando el tema de la tal vez de un las indicaciones más eficientes entonces la idea es que las indicaciones puedan optimizar los recursos y energías incorporadas además de minimizar el consumo de agua poder generar estrategias de residuos sólidos en este caso reciclaje y que las edificaciones sean duraderas y que se puedan de fácil desmantelarnos para para ponerlo en ese contexto y que obviamente desde la construcción hasta el desarrollo que no sean contaminantes usted lo mencionó en los anteriores bloques y también pues sé que dentro del webinar se expusieron algunos ejemplos de las arquitecturas que se realizan cuáles podrían ser algunos de estos también para tener una idea de los tipos de arquitecturas que existen sí básicamente dentro de las edificaciones europeas se basan que los nuevos edificios tengan un bajo consumo energético te voy a dar por ejemplo algunos ejemplos de algunas edificaciones que hemos podido ver de que en una de ellas optimizan recursos sean naturales artificiales y una baja disminución de consumo energético hacen promociones de fuentes de energías naturales por ejemplo paneles fotovoltaicos el incremento de del confort térmico con elementos pasivos que no tengan que utilizar energía que sean autoeficientes energéticamente la elimina la eliminación integral de todos los residuos y la autorregulación térmica sea por medio de vegetación sea por medio de estrategias pasivas tratando de evitar el lo mínimo el gasto energético también en el dos mil seis dos mil siete si no me equivoco el estudio forner posterior partners también desarrolló o está de se encuentra desarrollando lo que es la ciudad de más dar city que está ubicada en abu dubai miratos árabes que básicamente es una ciudad sostenible y sustentable básicamente tratan de tener una una carga energética cero tiene básicamente utiliza lo que son paneles fotovoltaicos de las veces de salvinización de agua y el agua a veces proviene de mar tratan de tratar también esa agua y también el tratamiento de aguas grises y aguas negras para poderla implementar dentro de la ciudad también el sistema del transporte en este caso es muy muy importante porque la idea es que los habitantes de la ciudad no conduzcan un carro en este caso hay el transporte rápido de la persona que en sólo siete minutos puede alcanzar ochenta y siete estaciones y se encuentra en funcionamiento de veinticuatro horas y el gasto energético básicamente cero también un transporte ligero que es un tren eléctrico que recorre una conexión dentro del aeropuerto de abu davi y llega directamente a la ciudad entonces básicamente ellos los arquitectos que han pensado esta ciudad es tratar que con estrategias mínimas y con estrategias macro poder el el gasto energético bajarlo básicamente a cero por ciento y la construcción también desde el desde la retroexcavadora hasta hasta las personas que que consumen alimentos todo eso tienen su protocolo para que la tanto la construcción sea consumo llegar a cero como cuando ya esté en funcionamiento la ciudad y la idea es que puedan esta ciudad poderse de replicar a lo largo del mundo y crear ciudades más eficientes tanto energéticamente como el tema de residuos arquitecto podría parecer tal vez una utopía o qué le hace falta al ecuador para estar en el proceso de ser una un país sustentable y sostenible con qué recursos también cuenta para poder llegar a estar en el proceso de tener este esta conciencia medioambiental básicamente yo creo que todo es cuestión digamos política y también tener el ánimo de cambiar desde el punto de vista social nosotros comenzar a hacer ese cambio nosotros como personas no esperemos que el gobierno del alcalde el presidente nos diga qué hacer comencemos en nuestra propia casa reciclando algo básico tres tachos donde podríamos diferenciar las los los residuos sólidos también este caso poder plantear el tema de las aguas grises tanto de lavadoras de lavada cuando nos lavamos las manos que esa agua no se vaya esa agua pueda ser reciclada que sea para jardines para regar para limpieza entonces tratar de generar desde nuestro desde nuestro hogar para que se vaya replicando obviamente que desde la parte gubernamental deben haber incentivos para que tanto los nuevos promotores urbanos creen este tipo de ciudades y este tipo de estrategias con con la mano de incentivos fiscales para poderlos desarrollar obviamente como arquitectos también estamos ligados al tema económico y al tema de promotores y al tema de clientes pero también nosotros como arquitectos tenemos que vender los proyectos sustentables y básicamente desde poder tener una envolvente dentro del edificio una protección frente a la lluvia el viento un aislamiento tener la respetancia en la cubierta o una masa técnica son cosas que podemos podemos plantearlas como clientes a nuestros proyectistas a nuestros arquitectos tanto como elementos integradores de protección solar ventilación como habíamos comentado anteriormente de la iluminación como clientes hacia los arquitectos decirle yo quiero esto planteamos como arquitectos decirle a nuestros clientes tenemos estas estrategias implementémoslas que a largo plazo van a ser de gran beneficio a ustedes arquitecto muchísimas gracias por acompañarnos hoy en agenda universitaria ha sido un total gusto poder conversar con ustedes a ti paulo muchas gracias también por la entrevista y con esta información amigos de ucsg televisión terminamos agenda universitaria mi nombre es paula con quedas en la sintonía de su canal universitario y 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